La educación es uno de los pilares más importantes de cualquier sociedad. Es a través de la educación que se pueden formar ciudadanos capaces de enfrentar los retos del mundo actual. Sin embargo, para lograr una educación de calidad es necesario que los docentes estén en constante actualización, adquiriendo nuevas competencias y habilidades para hacer frente a los cambios tecnológicos que se están produciendo. En la actualidad, la tecnología es una herramienta fundamental en la vida cotidiana y en el mundo empresarial. En la educación, la tecnología puede ser utilizada para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes pueden utilizar herramientas digitales para personalizar la enseñanza y crear experiencias de aprendizaje más efectivas. Sin embargo, para utilizar estas herramientas de manera efectiva, es necesario que los docentes adquieran nuevas competencias digitales. La adquisición de nuevas competencias digitales implica un proceso de aprendizaje continuo. Los docentes deben estar dispuestos a aprender y a actualizarse constantemente para estar al día con las nuevas tecnologías y herramientas educativas que se están desarrollando. Es importante que los docentes participen en talleres de formación y capacitación para aprender a utilizar herramientas digitales de manera efectiva en el aula. La incorporación de la tecnología en el aula puede hacer que las clases sean más motivadoras y eficientes para los estudiantes. Los estudiantes están expuestos a la tecnología en sus vidas diarias, por lo que incorporarla en el aula puede hacer que se sientan más motivados y comprometidos con el aprendizaje. Además, la tecnología también puede mejorar la eficiencia de los docentes, permitiéndoles realizar tareas administrativas de manera más rápida y eficiente, lo que les da más tiempo para enfocarse en la enseñanza y la planificación de clases creativas. Algunas de las herramientas digitales que pueden ser útiles para los docentes incluyen pizarras digitales, aplicaciones educativas, herramientas de colaboración en línea, juegos educativos y plataformas de aprendizaje en línea. Estas herramientas pueden ser utilizadas para crear presentaciones interactivas, tareas en línea, juegos de aprendizaje y proyectos de colaboración en línea. Estas herramientas pueden ayudar a los docentes a personalizar la enseñanza para cada estudiante, proporcionando un aprendizaje más efectivo y una experiencia más atractiva. Además de las herramientas digitales, los docentes también pueden utilizar las redes sociales para crear comunidades de aprendizaje y colaboración. Las redes sociales pueden ser utilizadas para compartir recursos educativos, noticias y eventos relacionados con la educación. También pueden ser utilizadas para conectarse con otros docentes y para compartir experiencias y conocimientos. En conclusión, adquirir nuevas competencias digitales puede hacer que las clases sean más motivadoras y eficientes para los estudiantes. Los docentes deben estar dispuestos a aprender y actualizarse constantemente para estar al día con las nuevas tecnologías y herramientas educativas que se están desarrollando. Participar en talleres de formación y capacitación puede ayudar a los docentes a adquirir nuevas habilidades y aprender cómo utilizar herramientas digitales de manera efectiva. Juntos, podemos ayudar a preparar a nuestros estudiantes para el futuro y mejorar la calidad de la educación.